Hola amigos Superchivos, hoy nos trasladamos hasta Santa Cruz del Quiché, donde una de las marcas patrocinadoras de Michelle Aju Fan y también del Deportivo Xela presentó su nueva bebida, y es la bebida de Tamarindo. 95 años de historia y ahora se suma una nueva marca. Acompáñenos a conocerla. Hola amigos, nosotros hoy nos trasladamos hasta Santa Cruz del Quiché porque es un momento importante. Una empresa de 95 años de existencia lanza un nuevo producto y es patrocinada. Nuestro India Quiché, hoy con un nuevo refresco. Estamos con Julio Guerra. Julio, gusto saludarnos. ¿Qué tal Fitch? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir, gracias por la cobertura también de nuestros productos y de las travesuras que hacemos de vez en cuando. ¿No es fácil mantenerse a 95 años en un mercado tan competitivo, Julio? No, no, es complicado. La competencia siempre es dura, pero innovando, sacando productos ganadores. Nuestro producto Líder Crema Soda es parte de eso ya con 95 años de historia. Lo igual, los demás sabores y sacando siempre productos de alta calidad para que nuestros consumidores y la gente que nos prefiere, pues tenga siempre un buen producto. Ahora Tamarindo, una bebida que cuando uno lo piensa es muy icónica del país. O sea, ¿dónde no ha ido uno a un comedor y de repente, mire, quiere su fresco de Tamarindo? Ahora para llevar y para mantener así embotellado, frito. Sí, haciendo un homenaje al guatemalteco, a los sabores guatemaltecos, nosotros pensamos en un sabor de Tamarindo. También es algo diferente, nosotros nos caracterizamos siempre por tener productos de calidad y productos diferentes, como platicábamos hace un rato, pues para muestra Crema Soda, ¿verdad? Que es un producto totalmente diferente a lo que la gente encuentra en el mercado, pues igual con Tamarindo nosotros pensamos hacer lo mismo, algo totalmente diferente, pero siempre con una calidad de primer mundo. Bueno, y sin duda van a decir todos los superchivos y cuándo va a estar en Xela, ya está disponible, cuándo se tiene proyectado, que ya lo puedan conseguir y que lo prueben porque yo ahorita tuve el primer contacto, ya me lo imaginé con un par de ahí de cocteles y todo así para pasar un fin de semana viendo a Xelaú. Sí, principalmente o al Deportivo Xela, nosotros somos orgullosos patrocinadores del Deportivo Xela también. Sí, ya en Xela, ya hay en tiendas, ya pueden visitarnos o ir a su tienda más cercana y exigirle al tendero que le esté su bebida de Tamarindo, ya está en tienda. Tenemos ahorita tres presentaciones, tenemos un yumbito, tenemos 20 onzas o 600 mililitros y la pequeñita de 200 mililitros que es la infantil, también para los pequeños. No les queremos dar mucha gaseosa, pues compremos una pequeñita y esa pues les queda justito para los chavitos. Bueno, muchas gracias Julio, queremos agradecerte y sobre todo recordarle a la gente que parte del apoyo a la comunidad en Quetzaltenango, ya lo decía Julio, es parte del pool de patrocinadores Deportivo Xela que sin duda ha estado ahí un tanto que le ha costado por los cambios, pero está dando batalla. Sí, sí, un gran abrazo al profe Amado, agradeciéndole también por habernos abierto las puertas del Deportivo Xela como sus patrocinadores y pues sí, amantes todos creo yo del fútbol y pues aprovechando también ese espacio para que la gente nos conozca ahí en Xela, que sepa quién es India Kiché y que por favor prefieran nuestros productos, son productos de muy buena calidad y somos pues parte siempre de la región de Occidente y pues entre todos nos apoyamos y apoyemos lo nuestro, apoyemos lo hecho en Guatemala, apoyemos lo que está bien hecho, el producto guatemalteco es bueno, el chapín es echador de punta y es trabajador y por eso es que pues existen empresas como la nuestra con 95 años en el mercado. Bueno, ya vieron amigos, el apoyo al fútbol femenino que tantas veces se ha dicho que se sumen las empresas, ahora ya se suman, ahora a consumir los productos de India Kiché. Nosotros continuamos con más acá. Gracias.